Antes de comenzar con el vídeo me gustaría anunciar una noticia muy importante y es que estamos a menos de 100 suscriptores de llegar a los 500. Para celebrarlo, cuando lleguemos a esta cifra, estará disponible el Discord oficial del canal en el cual podremos hablar, haremos eventos, quedadas con vehículos y muchas cosas más. Todo esto lo haremos tanto en GTA V como en Red Dead Online. Así que ya sabéis, en cuanto lleguemos a esta meta dejaré un enlace en los últimos vídeos del canal para que podáis entrar cuanto antes. Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto Online en el cual veremos, en mi opinión, las compras más rentables en febrero de 2021. En este top encontrarás desde negocios de Securosurf y el club de moteros hasta algún que otro vehículo. Y antes de nada, aclarar que en este top no habrá un orden concreto de mejora peor, a excepción del último, que este sí lo considero como la mejor compra en febrero de 2021. Así que, ¡comenzamos! Empezando por el número 1, Importación y Exportación. Esta actualización salió a finales de 2016 y la verdad es que es un negocio bastante fácil de utilizar. Y aparte, uno de los que más cariño les tengo porque lo he utilizado muchísimo. Y bien, como he dicho antes, funciona de la siguiente manera. Tú robas un coche en una misión que activarás en la oficina y estos pueden ser de gama estándar, media o alta. Y lo guardas en tu almacén de exportación. Luego lo vendes en una misión en la que deberás entregar el coche con los mínimos desperfectos posibles. Y muy importante, puedes llegar a llamar hasta 3 amigos más para vender más coches y así ganar más dinero. Depende del estado en el que llegue el coche al comprador, cobrarás una comisión mejor o peor. Puedes llegar a ganar desde 37.500 dólares vendiendo un único coche y de gama estándar, hasta 320.000 vendiendo 4 de gama alta, pero muy importante ya que esta última cifra que he dicho es descontando la comisión que tenemos que pagar para tunearlo. Bueno, como ya he dicho, con este negocio puedes llegar a ganar 320.000 dólares vendiendo con 3 amigos 4 coches en total. Por eso recomiendo este negocio a gente que acaba de empezar, principiantes y toda esta gente que tiene poco dinero, porque es una muy buena forma de ganar bastante dinero y en poco tiempo. El único inconveniente que le veo es que si eres una persona que tiene poco dinero, tienes que comprarte una oficina para poder comprar este almacén. Pero si estás empezando, como he dicho antes, hazme caso que merece mucho la pena. Pasamos al número 2, que vendría siendo el Bunker. Este según mucha gente es uno de los mejores negocios de todos los que han añadido. Salió en verano de 2017 y usarlo es muy sencillo. Simplemente tienes que elegir si robar o comprar suministros. En el caso de que los robemos, se activará una misión de reabastecimiento y una vez lo hayamos robado, solo tenemos que entregarlo y ya se nos añadirá en el producto. Cuando ya tengamos la mercancía que queremos vender, simplemente tenemos que elegir a dónde queremos llevarlo, ya sea a la ubicación más lejana o la más cercana, aunque esta pagará menos. Y se iniciará una misión de venta en el que al completarla podemos llegar a ganar hasta 1.050.000, teniendo los suministros al máximo con todas las mejoras, como estáis viendo en el vídeo. Lo malo que tiene es que a diferencia del anterior, este negocio necesita una constante vigilancia, ya que si nos quedamos sin suministros, el búnker dejará de producir producto y no generará ningún tipo de ganancia, por lo que hay que llevar cada cierto tiempo suministros para que siga trabajando sin parar, así que mucho ojo. En el número 3 de la lista tenemos el nightclub o club nocturno, que salió en verano de 2018. Una cosa a tener en cuenta antes de comprar este negocio es que por sí solo no genera prácticamente nada de dinero. Me explico. De la mayor forma en la que se gana dinero con este negocio es con los almacenes subterráneos, en los que se almacena mercancía que luego tendremos que vender, al estilo del búnker. Pero como bien he dicho, por sí solo no puede generar grandes ingresos. Esto es porque necesitamos otros negocios aparte para que esto produzca mercancías. Por ejemplo, si tenemos el negocio de cocaína activo, este nos generará producto, y a la vez, independientemente, también nos estará generando producto en el club nocturno. Este producto no tiene que ver con el que hay en el almacén de coca, por lo que si vendemos cualquiera de los dos no afectará al contrario. Sí, lo sé, es un poco lioso. En este negocio podemos ganar un máximo de 1.690.000 dólares. Al terminar la venta se nos descontarán 100.000 de comisión de Tony. Lo bueno que tiene este negocio es que una vez que pones a producir producto, no hace falta llevar reabastecimiento, pero lo malo es que es extremadamente lento produciendo. Lo que más os recomiendo es que pongáis una mejora en concreto, que es esta, y esto hará que vaya un poco más rápido la producción. Ahora pasamos al número 4, en el cual tenemos el terminal maestro. Esto es una joyita que los más veteranos llevamos esperando desde 2017, y es que con este terminal lo que podemos hacer es gestionar todos nuestros negocios. Sí, como lo escuchas, todos. No te dejas ni uno. Desde el almacén de mercancía especial, que no lo he nombrado en este vídeo, hasta el hangar, y también todos los que llevamos nombrados en este vídeo. Gracias a esto podremos comprar suministros, hacer las misiones de venta, y cualquier otra cosa, ya sea, por ejemplo, ponerle mejoras sin tener que movernos del sitio. Todo desde los recreativos. Y bueno, ahora tocaría para mí la mejor compra que puedes hacer en febrero de 2021 en Grand Default Online. Pero no sin antes hacer unas menciones especiales a cosas que también son muy buenas, pero que no he añadido en este vídeo para que no se hiciera muy largo. Y son las siguientes. Y ahora sí que sí, os presento el número 5, el Kosatka. Y sí, es el submarino que añadieron en el último DLC de diciembre, en el golpe a Cayo Perico. Y bueno, comprarse este submarino son todo ventajas. Lo que más recomiendo es que si no tienes dinero, simplemente te lo compres para hacer el golpe a Cayo Perico. Porque sí, esto funciona como una especie de sede, como ya lo fue la casa de gama alta para hacer los golpes de Trevor, o las instalaciones para hacer los golpes del juicio final o del fin del mundo en Latinoamérica. Así que comprándonos este submarino, podremos hacer el golpe a Cayo Perico, que si no es la mejor, es una de las mejores formas de hacer dinero en GTA Online. Ya que puedes conseguir más de un millón tú solo en menos de una hora. Pero bueno, que me voy por las ramas. Este submarino tiene diferentes funciones, como por ejemplo, puedes conducirlo, aunque es un poco sin sentido porque va súper lento. También está este viaje rápido, que es una maravilla, porque puedes ir a cualquier parte de la costa del mapa por solamente 2.000 dólares. Y poco más, también puedes almacenar este helicóptero y el submarino. Pero lo más importante, como ya he dicho antes, es el golpe a Cayo Perico. Porque hacedme caso, gracias a esto podréis ganar muchísimo dinero. Y bueno, con esto ya habríamos llegado al final del top de estas 5 maravillosas cosas que deberías tener, porque a mi parecer son súper rentables. Como siempre, si te ha gustado, puedes suscribirte y darle a like, así me estarás apoyando para que siga vivo muchísimo tiempo más y no me estanque como el parque que hay al lado de mi casa. Recordaros que cuando lleguemos a la cifra de 500 suscriptores, estaré dejando en la descripción un enlace para entrar al Discord oficial del canal en el que haremos quedadas, eventos y muchas cosas más. Soy RedentionFate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!